hola qué tal amigos aquí su compa el mero mero game pasero y hoy les traigo la primera parte de los logros más rápidos y fáciles del multijugador de halo infinito bien vamos a ir por esos logros vamos a ir ahora a la academia vamos a empezar el tutorial ok vamos a empezar el tutorial aquí tenemos un esta cosa entramos para calibración el laboratorio de guía se ve muy pero que muy bien esto el reflejo muy bien hecho muy bien diseñadas modularmente para que están estas vías sin voluntad tienen estabilidad garantizada y se pueden modificar para adecuarse a tus necesidades ok personal de designación botler en línea saludos spartan sería un placer servir a su lado es un honor trabajar con usted ok vamos a instalar la guía y ese nos da el primer locro solo nosotros dos accediste a tu guía personal continuamos ok continuamos ahora vamos a usar nuestra guía en este lugar por favor permita que es el punto de ruta en su visor spartan proyectando los puntos de ruta en su visor spartan continuaré calibrando mientras avanza por la ruta ok este es el punto de ruta vamos a ay que paso ok ok me puedo deslizar ahora leen bien hecho perfecto seguimos y sería este hay que saltar aquí tómala ok se abrió el motor completo excelente cuando nos diga eso de que diagnóstico con la comandante en el campo de tiro bueno cuando nos diga eso de diagnóstico completo algo así lo que vamos a hacer en vez de continuar vamos a saltar por aquí siéntase libre de aprovechar todo lo que el curso de movimiento tiene que ofrecer bueno podemos reunirnos con el comandante cuando esté listo ok vamos a regresar aquí donde empezamos y vamos a lo que vamos a hacer es ok como pueden ver podemos volver a reiniciar este trayecto y nos va a poner un nuevo contador o un nuevo contrarreloj ese contador tenemos que llegar al final antes de los antes de los 25 segundos al parecer ahí está tenemos que llegar antes de los 25 segundos a esta zona para que nos duplique este logro de completar ese trayecto menos de 25 segundos continuamos bien pues continuamos con el tutorial vamos a ir a donde nos marca la zona aquí la armería armas finas para gustos finos aprovechemos esta oportunidad para escoger nuestras armas ok eso servirá ahora vamos al campo de tiro que sería acá vamos a hacer la nuestra inteligencia para abrir esta puerta donde vamos a entrenar el tiro bien hecho sigue practicando y cuando estés listo nos vemos para el ejercicio final ok aquí nos dice que sigamos practicando podemos regresar de donde veníamos aquí en esta zona vamos a buscar el sniper que debe estar por aquí donde está el sniper aquí está este mero eso nos da ya ese logro haz un poco más de ruido continuamos capo ok vamos a continuar con el tutorial vamos a ver ahora que nos van a enseñar bienvenido a la arena de entrenamiento conoce el campo de batalla y nuestro equipo antes de empezar el ejercicio ok se sienten orientados listos para algo más real ahora que te calibramos es momento de la prueba real el ejercicio con munición real prepárate Spartan la humanidad no se salvará por sí sola ahí está amigos hacer tu parte completaste el tutorial continuamos bien el siguiente logro que vamos a buscar es el de iniciar el modo de entrenamiento por primera vez así es que vamos a darle aquí a jugar sin moverla nada ahí está el logro a fortalecerse iniciar el modo de entrenamiento por primera vez continuamos bueno aquí estamos con bots y vamos a darle aquí a estar y vamos a darle a opciones de entrenamiento para modificar para modificar algo así es que vamos a darle aquí arma secundaria granada principal equipamiento bolsa esta cualquier cosa que modifiquemos del modo de entrenamiento nos da ese logro cambiaste cualquier opción del modo de entrenamiento continuamos ok el siguiente logro vamos a terminar un desafío de armas o ejercicio de armas vamos a empezar con este vamos a darle a jugar hay que terminar un ejercicio de armas para que nos complete este logro 4 3 2 1 el mismo yun se impresionaría ahí está ojo de halcón completate un ejercicio de armas continuamos ok ya que desbloqueamos este logro y estamos aquí vamos a aprovechar para desbloquear un logro que se supone que si sacamos 3 estrellas en el simulacro nos debería dar un logro 5 4 3 2 1 y así es como se hace ahí está si obtenemos 3 estrellas en un desafío de armas nos da este logro continuamos ok vamos por otro logro vamos a ir a personalizar vamos a ir al salón de armaduras aquí tenemos la mar épico tienen candado esto bueno vamos a equipar esta que es la única que tenemos vamos a cambiar por ejemplo el color y vamos a darle a X para equipar ahí está eso nos desbloquea este logro pasión por la moda te pusiste un nuevo artículo de personalización de la armadura continuamos ok vamos a ir al taller de armas ahora a ver si podemos modificar algún arma vamos a darle a esta y vamos a cambiarle aquí por ejemplo el color eso nos tendría que desbloquear ese logro continuamos ok ahora le toca el turno a los vehículos que también nos tiene que dar un logro si modificamos alguno por ejemplo este es el ward top le vamos a cambiar este colorcito a este y lo aplicamos ahí está el logro bien ahora le toca el turno a la IA vamos a ver si podemos cambiarla aquí está cualquier cosa que probemos diferente a lo que teníamos nos da este logro continuamos ok ahora sí vamos a ver lo de la IA a ver si podemos cambiarla simplemente que probemos otra nos debería desbloquear el logro ahí está bien ahora vamos a ir sobre la ID de Esparta vamos a cambiar nuestra etiqueta vamos a poner otra cosa voy a poner Willy no me cabe no Willy ahí está y eso nos da ese logro bien amigos estos fueron los logros más fáciles y rápidos del multijugador de Halo Infinite sin siquiera haber jugado una sola partida para el próximo video ya habré jugado lo suficiente como para desbloquear más logros así es que estén atentos a mi próximo video si te gustó déjame tu like coméntame lo que quieras porque voy a responder todos sus comentarios a las personas que comentan y comparten mis videos en sus redes sociales amigos les mando un gran abrazo y a las personas que no están suscritas amigos suscríbanse por favor para que mi canal siga creciendo y podamos llegar a más gente soy su amigo bien pasero los quiero un chingo y nos vemos hasta mañana chau